Mientras tanto ya doña Talina Fernández nos había adelantado del estado de salud de la periodista Dolores Ayala, pero es la propia periodista en esta ocasión quien nos cuenta pues cómo se encuentra después de esa aparatosa caída que la llevó al quirófano. Siempre nos da buenas noticias, pero esta vez pues no es una noticia tan buena. ¿Qué le pasó? Ay, pues me caí en mi casa, fíjate. Perdí el equilibrio, esa es la verdad, y caí como regla sobre mi fémur y sobre la cadera derecha. Entonces el fémur se rompió así totalmente y la cadera se hizo pedazos. Y pues me operaron hace dos semanas más o menos y pues estoy aquí, recuperación. Mismo que sufre como secuela tras el accidente aéreo que vivió hace cinco años, donde por poco pierde la vida. Eso es, mira, yo desafortunadamente como tengo, me tuvieron que poner tanto titanio en la columna y en todo lo que me rompí cuando el accidente del helicóptero hace ya cinco años. Pues eso me hace perder el equilibrio, mi equilibrio no es perfecto entre los golpes, la espalda y pues los añitos, se pierde el equilibrio. Me tuve que ir al hospital de volada y me pusieron cinco litros de sangre. Lo único que me dio anemia por perder tanta sangre, aunque me la repusieron, el cuerpo se tarda en absorber la hemoglobina. Entonces tengo anemia, pero pues ni modo, ni modo, hay que aceptar las cosas que nos suceden y ponerle la mejor cara. Fue una operación mayor, duró seis horas, pero soldó perfecto. Ya me checaron el hueso y está soldando perfectamente bien. Esta es una cosa tardadita, porque pues ya que pueda yo caminar bien, yo creo que faltan meses. ¿Y usted tan activa, señora, y usted siempre que anda del tingo al zango? Sí, hombre, bueno, no puedo caminar sin andadera, me dan terapia todos los días, y pues espero que pronto me rehabilite para poder andar con todos ustedes. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol.